Yo tengo una mala maña Que a mi misma me da pena Yo tengo una mala maña Que a mi misma me da pena Y yo vengo desde mi cama Llévate como otra jena Llévate como otra jena Llévate como otra jena Esta mala maña mía Si me tienes tu llamada Esta mala maña mía Si me tienes tu llamada Y yo me escucho solito Yo manejo acompañado Será en la ley Manejo acompañado Manejo acompañado Roquearia Quédate con todo Ahí no ¿Qué te parece, Gilberto? ¿Qué te parece, Gilberto? ¿Eh? ¡Ay, negra! Esa es que me está comentando Esta es pura bobería Esa es que me está comentando Esta es pura bobería Yo no tengo mala maña Que está haciendo bollería La, 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 la Haciendo bollería ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Pollería, yeah! ¡Ah! ¡Ah! Oye, eso ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pero qué dolor ¿Qué te pasa a ti? Conhexionista-tipo.com ¡A la bachadilla! ¡Entra, Saúl! ¡Oye, ready! ¡Ahí entra! ¡El acordeón del norte! ¡Rumando bonito! ¡Saúl Torres! ¡Está bonito, Saúl! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajú! ¡Gracias! ¡Vamos con nuestro plato! ¡Pero qué sabor! ¡Pero Mauri! ¡Hasta justo el puto! ¡Mira, mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!